El Mallorca contra todo pronóstico clasificó a la final de la Copa del Rey eliminando en penales a la Real Sociedad y los festejos de los jugadores nos hicieron esperar. Pablo Mafeo ha sido el protagonista de las celebraciones del Mallorca quien hacía este gesto con sus manos. El motivo de esta dedicatoria tiene su razón de ser. En el partido de liga del domingo 18 el Mallorca perdía en casa ante la Real Sociedad con agónico gol de Miquel Merino. El jugador de la Real Sociedad festejaba el gol de la victoria haciendo este gesto de mandar a callar a la afición local. Cuando la prensa le consultó por su gesto justificó diciendo que no era un gesto de mandar a callar sino que era una L y dedicó el gol a su esposa Lola. Por supuesto que nadie le creyó y los jugadores del Mallorca se lo tenían guardado. Más feo fue el que empezó con el gesto y en el video también dice que es una L pero la L de la final que van a jugar. El Mallorca se clasifica a la final de la Copa del Rey y no perdonaron al rival en sus festejos. Es una L! Es una L! Es una L! Es una L! ¡Eso es una L! Es una L! La L de la final! Es una L! Es una L La L de la final